La Dirección de Pensiones Civiles del Gobierno de Michoacán anunció que desde este jueves y hasta nuevo aviso, quedan suspendidos los préstamos en todas sus modalidades a los derechohabientes. Según lo informado por la dependencia, la medida se tomó, ya que por el volumen de préstamos no alcanzó el dinero para sacar el mes, y por tanto, ya no hay recursos. Ahorita estamos cumpliendo la función importante que tiene pensiones y la función del Estado de garantizar las pensiones a los pensionados y jubilados del gobierno del Estado. El dinero que se traía en flujo diario para créditos, pues no lo tenemos, es lo que le quedó a deber a pensiones la administración pasada. Hicimos una conciliación de cifras, es decir, lo que se depositó a pensiones civiles contra lo que se recibió y los conceptos a partir del año 2013 en que se dejaron de enterar las retenciones a pensiones. Hicimos una conciliación hasta el 30 de septiembre de 2015. Al 30 de septiembre de 2015 nos arroja una cantidad de 518 millones de pesos.